La clase de integración, escuela-comunidad, todos los años tiene a bien proyectarse en el municipio de Olanchito. Anteriormente se había hecho en los asilos de ancianos, en los centros donde hay niños de atención, en el presidio, incluso en los centros educativos, porque su nombre lo indica. Y hoy hemos tomado a bien con los coordinadores de cada una de las secciones y los alumnos estabilizar el dinero de aportación y hacerlo efectivo a la sala COVID como una gran proyección de la Universidad Pedagógica Francisco Marazán y en el programa de formación continua de la ciudad de Olanchito, que muy dignamente coordina la licenciada Marianela Rivera Cardona. Pues agradecida con Dios porque nos da la oportunidad de formar parte de este proyecto y pues gracias a las licenciadas, verdad, que ellos tomaron a bien, que hiciéramos el donativo para la sala COVID. Y ya que pues esto nos beneficia, verdad, a todos, pues creo que nadie quiere venir, verdad, a estar en estas instalaciones, pero pues no estamos exentos de ello. Pero aquí estamos, diciendo presente, como parte, perdón, del programa de formación continua de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es una entrega, una proyección más que hace la Universidad Pedagógica Nacional con el programa de formación continua a la sala COVID. Es de una clase de integración escuela-comunidad. Es un proyecto que hacen las tres secciones, N3, N4 y N5. Excelente, es una excelente ayuda, es una excelente organización la que tienen, la que están formadas por todos y cada uno de ellos. Y como siempre, verdad, que estamos siendo presentes nosotros en el programa de formación continua, verdad, dando un granito de arena más que es muy necesario. Estamos aquí presentes, lo que es el programa de formación continua, pues aportando un poquito, verdad, un granito de arena para las personas, pues que prácticamente van a estar en la sala, verdad. Como dice el dicho, hoy por mí y mañana por ti, verdad. Entonces, no estamos propensos a obtener esta enfermedad, verdad, que Dios nos lo permita, verdad, pero de igual manera estamos aquí presentes apoyando, verdad, con lo que es la sala de COVID para el pueblo. Y dando de lo que Dios nos ha dado a nosotros, compartiéndolo con la población y con, porque este es un servicio que va a venir a ayudar a toda la población sin excepción. Entonces, como universidad, nosotros nos sentimos sumamente alegres, felices. Y fíjese que yo voy a ser extensivo, ya que se dio la oportunidad, siempre Dios da, hay que esperar para dar, para decir lo que tenemos que decir en su momento. Fíjese que cuando hicieron la inauguración, el coordinador general de allá en Tegucigalpa, él miró la noticia y él me incluso tomó captura de los videos de la inauguración y él me los reenvió y me dijo, fíjese, me dice que yo a través de su persona quiero manifestar la admiración y la felicitación al pueblo de Olanchito, porque ha sido un ejemplo, me dice, de dignidad ante esta situación que se vive en nuestro pueblo de corrupción. Así me lo manifestó él y yo le dije, licenciado, le digo, no se preocupe, va a haber una oportunidad de yo poder hacer público su felicitación y su admiración. Me dice, muchos saludos al pueblo de Olanchito, porque es una cátedra que le ha dado a toda la población y un digno ejemplo de imitar, qué pueblo tan digno, me dice, tiene la autoestima muy alta, me dice, y es, ojalá, me dice, y sirva para toda esta población hondureña que tome ejemplo. Últimamente ya los donativos ya han sido menores, como habíamos iniciado la obra, ya está muy avanzada la obra, ya son detalles mínimos que se están terminando, que ustedes vieron hace un momento, algunas cosas que nos pidieron después poder mejorar y bueno, ha sido un buen aporte considerable, que ellos ya nos habían anunciado de tiempo que iban a darlo y agradecemos que hayan cumplido el ofrecimiento que hicieron, que nos viene bien para poder concluir todas las cosas. Renan Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa, regresamos a Estudios Centrales. ¡Gracias!